Me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo al Dr. Guillermo Carrasco. Él es un referente en el tema de salud, es profesor ahí en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Negocios, y bueno, él es doctor en administración. No sé si me escucha, doctor. Muy buenas tardes. Doctor, hay una preocupación en este momento de las personas que están diciendo, bueno, en redes sociales, que no hay camas en hospitales, que el gobierno no nos quiere decir todo el tema, que nos están, pues estamos en una situación grave y que las camas de hospitales están acabando, la situación en los hospitales es grave. Me gustaría a usted preguntarle, ¿qué está pasando, doctor? ¿Usted como especialista, qué nos puede orientar, qué nos puede decir, qué está pasando en este momento en el país? Profesor, pues platíqueme entonces si es grave la situación o cómo la ve usted. Sí, yo lo que veo es que sí, definitivamente, en este periodo, pues oficialmente todavía no es invierno, entramos al invierno en una semana, cronológicamente, pero bueno, ya los efectos se sienten. Se había mencionado por parte de las autoridades, tanto federales como en la Ciudad de México, de un incremento en el número de contagios. Se hablan de números, pues muy grandes, no tenemos la certeza de saber si son correctos o no. En todo caso, sí se percibe que hay una preocupación, tanto a nivel federal como local, por el uso de las canas. Se hablan de uso en la Ciudad de México de una ocupación que oscila entre 60 y 85%, el rango de variación es muy grande, y a nivel nacional se habla de un 30-40%, tomando en cuenta que hay zonas que no están tan afectadas. En todo caso, esto es regional, pero sí se percibe un incremento en el número de contagios. Eso es algo que yo percibo como algo real, más allá de la numeralia. Muy bien. Oiga, doctor, también nos están diciendo, aquí hemos tenido especialistas y hemos tenido a personas que nos dicen, bueno, que no solo no hay camas, sino que te piden un depósito de 50 mil, 80 mil o arriba de los 100 mil pesos, porque, pues, para asegurar que si pasa algo, es como un depósito, esté cubierto el hospital. ¿Eso se acostumbra, doctor? ¿Qué está pasando en esas situaciones? ¿Es correcto o ético? Sí, eso normalmente ocurría en los hospitales de alta especialidad, donde, no sé, a valores actuales, no sé exactamente cuánto sería el costo por día, pero se habla de 5 mil pesos diarios, por lo menos, lo cual, pues, es casi compatible con un hotel de cinco estrellas. Esto es en el caso de pacientes que no tienen acceso a la seguridad pública y que usan la seguridad pública. Eso sí ocurría. Recientemente se habló por parte del gobierno federal de que los hospitales de especialidad iban a proporcionar los servicios de una manera gratuita. Esa práctica también ocurre en los hospitales privados, donde, pues, se estica que el costo por día paciente se va incrementando en función de la estancia del paciente y si llegan a darse ese tipo de situaciones. Creo que no es correcto que se dé a nivel público. En el privado, bueno, pues, sabemos que esto está sujeto a otras regulaciones, pero, bueno, si se está dando en el sector público, yo creo que es necesario denunciarlo, porque, pues, no es posible que se juegue con la vida del paciente, sobre todo tomando en cuenta que este es algo que le puede originar una erogación muy grande. Muy bien. Doctor, para finalizar, me gustaría preguntarle, ¿Estamos ante una crisis de salud pública en el país? ¿Estamos frente a una situación, pues, nunca antes vista que nos puede llevar a algo peor? ¿O también no debemos exagerar? Tal vez, pues, es parte de una pandemia. Usted, como especialista, ¿cuál sería su óptica? Sí, las pandemias han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahorita se estima que hay alrededor de un millón de muertos en términos globales a nivel mundial, que es un número mucho menor a los muertos que se originaron por otras pandemias a través de los... En años pasados a nivel mundial, definitivamente no es algo grato. Sí, estamos ante una emergencia que lo que está poniendo de relieve es la disparidad en los niveles de atención preventiva de salud de la población. Porque mientras hay personas que, a pesar de que son mayores de edad, son tercera edad, pues, no están sufriendo esta situación. Hay personas más jóvenes que sí lo están teniendo. Eso depende mucho del estado de salud. En todo caso, lo que ha hecho el COVID es poner en relieve la disparidad en cuanto a la atención de los servicios de salud. Y es día tanto en públicos como privados. Si es una emergencia, ¿a dónde nos puede llevar? Pues, estamos a tomar acciones preventivas. Porque, bueno, esta situación se dio por una situación a nivel global. Pero es específica en cada país. Específicamente en la Ciudad de México, lo que percibo es también diferentes actitudes de la población. Porque no es solo el estado de salud de la población. No es solo también la asistencia pública en cuanto a servicios físicos de hospital y atención, insumos para la prevención. Sino también la actitud de la población. Veo que hay una disparidad. Mientras hay zonas donde sí hay una gran preocupación por conservar la sana distancia, hay situaciones de prevención que se han difundido mucho. También hay zonas donde definitivamente esto no se está respetando. No hay una conciencia. Entonces, el incremento básicamente en esta etapa invernal ocurre por dos situaciones. Increíble de infectados. Desde mi punto de vista, básicamente por dos situaciones. Una, por la situación climatológica, natural. Y la otra es por desatención, tanto de la población, también en el sentido de no tomar conciencia de que debe haber situaciones preventivas. Creo que si no tomamos en cuenta esto, pues en este momento se habla de un cierto control. Comparado con otros países, el manejo de la pandemia en México es diferente en varios aspectos. Pero si no se controla, vamos a ver casos de la atención de los pacientes en la calle, en los parques públicos, como ha ocurrido ya en Nueva York, en Central Park. Se han prehabitado carpas en algún momento para extender en la calle a la gente. Y yo creo que no deberíamos llegar a ese nivel. Pero por otra parte, también tomar acciones represivas de tipo control de queda, pues se atentan contra los derechos humanos. Creo que aquí la política del gobierno federal y en la Casa de la Ciudad de México ha sido muy cuidadosa para respetar esta situación. Pero yo creo que como la población no debemos abusar. Ahora, en otras partes del país, esto no está ocurriendo. O sea, definitivamente no se están respetando las condiciones a esa distancia. Pues hay fiestas, hay pasos de fútbol, hay situaciones donde no se está... Como que pareciera que estamos desafiando a la pandemia. Y eso no es nada racional. Creo que debemos intensificar las actitudes de prevención para que esto no crezca. Ahora, esto se va a seguir presentando, este incremento en infectados durante esta etapa invernal. Coincide con la mezcla con otro tipo de enfermedades, como es la influenza. Y bueno, la situación también ahí es preventiva en términos de personas que presentan cuadros, complicaciones en su salud, diabetes, obesidad, hipertensión, son muy sensibles a ser afectados, a ser impactados negativamente por el COVID, independientemente de la edad. Eso es algo importante. Entonces, veo también situaciones de tipo laboral, donde en algunos casos no se ha respetado por algunas empresas esta prevención, pero en otras sí, que han sido muy cuidadosas, que han desarrollado el home office, que han aportado recursos para que el trabajo en casa sea menos complicado, en el sentido de proporcionar apoyos económicos para tener sillas ergonómicas, para tener escritorios, como apoyo también hacia los gastos que los trabajadores están teniendo en su casa. Y ya oficialmente se mencionó a nivel federal que las empresas deben apoyar en un home office a los gastos de electricidad y gastos de internet. Esto es para las empresas que trabajan en home office. Sin embargo, hay empresas que están trabajando en sistemas mixtos. En uno de ellos es la empresa farmacéutica, donde los centros de producción, las plantas farmacéuticas, por ser actividad esencial, no han parado. Se han tomado controles para la gente que trabaja en planta. Ha habido infectados ahí. Hay casos de trabajadores, de operadores, ingenieros, incluso administrativos, que han sido detectados como positivos al COVID. Pero estas empresas están trabajando en sistemas mixtos. Esto es trabajando, por un lado, en el control físico en sitio, en la manufactura, y trabajando apoyando a sus colaboradores en home office. Me parece que son sistemas muy avanzados. Y yo creo que esto es algo que debemos tomar en cuenta, porque no es solo nada más la actividad del ciudadano que deambula en las calles, sino también del gente que estamos trabajando en estas modalidades. Creo que debemos tomar conciencia de que esto no es un juego. Y bueno, pues los muertos están ahí. Todavía lo deseable es que nos siga incrementando este número, pero como población también debemos apoyar. Debemos impactar positivamente a nuestros... quienes estamos comprensidos de que es necesario tener una actitud preventiva, impactar positivamente a nuestras esferas, sin entrar en violación de derechos humanos, sin entrar en situaciones de tipo de toque de queda, pero tampoco sin entrar en abusos de la convivencia entre nosotros. Muy bien, qué bueno que... Es lo que veo, Miguel. Pues, doctor Guillermo Carrasco, la verdad siempre es un gusto. Amigos que nos están viendo, escuchando, el doctor Guillermo Carrasco es un especialista del Tecnológico de Monterrey, pero en su trayectoria se ha especializado, realiza estudios sobre todo el tema de salud, pues ahora con este incremento en la demanda de camas, por eso lo estamos buscando aquí en Ideas de Negocios. Y, profesor Guillermo, la verdad siempre un gustazo escucharlo. Le mando un fuerte abrazo. Y pues estamos en contacto para ver cómo está esta situación. Como siempre, una opinión prudente y que creo nos invita a bajarle un poco de las reuniones. Nos comentan, fíjese, doctor, aquí a vivir. La economía no es en su totalidad, no en su totalidad está devastada, pero es un abusto que pase este tema de los cobros. También nos dice Oscar Velázquez, coincide con la influencia, pero también con las fiestas. Tenemos que ser muy responsables para cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces, pues, muchísimas gracias, profesor Guillermo. Le mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Sí, muchas gracias, Miguel, por la invitación. Y pues estamos, como siempre, dispuestos a la colaboración. Lo que podemos ayudar, aquí estamos. Mil gracias. Un abrazo, profe. Y bueno, vámonos.